En el stand de la alcaldía de Vaní, se proyectaron las obras ejecutadas por la administración de Ramírez durante el periodo 2020-2024. También se exhibió el éxito que tuvieron las patronales del año pasado, con el fin de motivar a la Díaz para viajar a Vaní a disfrutar de sus fiestas. Asimismo, se entregó un souvenir que consistía en diferentes botones de colores con frases como Yo amo a Vaní, soy de Vaní, Vaní mi pueblo y Vanín. La caseta fue decorada además con mangos manilejos, un traje del ballet folclórico, canastas de mimbre, vasijas de jiguero, entre otros atractivos.